Gracias por continuar con nosotros. Metrólogos del INETER pronostican altas temperaturas en el territorio nicaragüense, sin embargo, detallan que predominará un sistema de baja presión que estará generando lluvias. Veamos. En esta semana prevalecerán las altas temperaturas en el territorio nicaragüense. Así ha sido informado por los meteorólogos del INETER, que detallan que además predominará un ambiente de baja presión que estará generando lluvias débiles e irregulares, sobre todo en las regiones del Pacífico. Afirman que las temperaturas están bajando en relación a lo que habíamos visto a finales del mes de abril y estarán en el rango de 34 y 36 grados. Sin embargo, estas temperaturas con vientos muy débiles ocasionarán una sensación térmica bastante elevada, es decir, que aún tendremos un ambiente caluroso y una sensación de hasta 38 grados en el Pacífico y región norte. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales afirma que un anticiclón marítimo continúa afectando México y Centroamérica, generando altas temperaturas. Mantenemos siempre las influencias del anticiclón marítimo que está afectando México como también al área de Centroamérica y tenemos la presencia de un frente frío número 49 desplazándose cercano de la costa oeste entre México y Estados Unidos. Estas influencias de este sistema de anticiclón generan también altas temperaturas como también poca presencia de posibilidades de afectaciones de estos frentes fríos sistemas frontales. Las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico, 30 a 36, región central de 31 a 37, triángulo minero al sur de 35 a 38 y Caribe de 30 a 31, como ustedes están apreciando, hay bastantes temperaturas fuertes en la región central como también en el triángulo minero. Y las sensaciones térmicas y golpes de calor estarán bastante fuertes en el territorio nacional. En cuanto al oleaje, los meteorólogos indican que se reportaron olas no mayores a 1,2 metros, siendo estas las condiciones normales de los litorales del norte y Pacífico, vientos de dirección variable con 10 a 20 kilómetros por hora. María Esther Ordóñez. María Esther Ordóñez.